Los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes han dañado severamente a la Iglesia Católica. Benedicto XVI pidió perdón por los delitos cometidos por sacerdotes y se reunió varias veces con víctimas. Además pidió a las instituciones católicas que sean ejemplares en la protección de menores. El Cardenal Francis George de Chicago dijo que el problema sigue abierto y que el próximo Papa tendrá que seguir afrontándolo. Todavía quedan víctimas y la herida es muy profunda tanto en su corazón como en su mente. Mientras sea así para las víctimas, también lo será para nosotros y será un proceso largo. Así que el próximo Papa tiene que ser consciente de ello. Además de la tolerancia cero contra sacerdotes que han cometido abusos, Benedicto XVI adoptó medidas para proteger a las víctimas como reforzar la selección de candidatos al sacerdocio y ponerlos bajo el control de la congregación para el clero. Al nuevo Papa le tocará también evaluar la eficacia de estas medidas.